Y usted le hizo referencia de que si teníamos un viaje, pues nosotros no tenemos viaje, ya que no todos tenemos económicamente la posibilidad de salir fuera del Estado. Entonces somos 151, preguntaba esos datos, somos 151 graduandos. Nuestro acto de grado protocolar es el día 25 de julio. Entonces era todo lo que yo quería hacerle informar. Ya tiene los datos que necesitaba, no tenemos ningún paseo planificado, solamente nuestro acto protocolar en vista de que no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces muchachos, vamos a ver también, yo sé que ustedes se gradúan este año, vamos a ver cómo nosotros apoyamos al liceo a través de la comunidad igualmente, pero hay algo que sí no me pueden impedir a mí que yo haga. El paseo que ustedes quieren hacer, que tienen derecho, yo los voy a apoyar para que hagan su paseo. Venimos de Araira, del liceo Fernando Paz. Queremos mandarle un saludo y muchas gracias al gobernador por este viaje que nos regaló, por el motivo de nuestra graduación. La estamos pasando muy bien, compartiendo un rato con los amigos, entre alumnos y profesores. De verdad que es una experiencia muy agradable y muy buena. De verdad que estamos bien agradecidos, necesitamos cosas como esta. Los muchachos pues ellos son de bajos recursos y muchos necesitan un aporte o algún financiamiento que se nos pueda hacer. De verdad, muchas gracias y bueno, aquí la estamos pasando bien chévere. Queremos darle las gracias al gobernador Enrique Capriles Radoji por este paseo. Gracias gobernador por este paseo que le está dando, le está regalando a nuestros muchachos del liceo, donde han participado bastante aquí en las playas de Higuerote. Gracias.